Cuando me vas a mirar y no tienes permiso Yo vendí que condenas una pasión Yo siempre tu beso me atrapó tu hechizo Todo atrapó con fuerza en el corazón Y aunque siempre tu beso me atrapó Y yo le meto en el corazón Yo le meto en el corazón Yo siempre tu beso me atrapó Te quiero que tu beso me atrapó Te quiero que tu beso me atrapó Te quiero que tu beso me atrapó Yo siempre tu beso me atrapó Yo siempre tu beso me atrapó Te quiero que tu beso me atrapó Te quiero que tu beso me atrapó Yo siempre tu beso me atrapó Te quiero que 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 tu beso me atrapó Me encanta que un compañero, me está lleno Déjame, me encanta y me encanta la puerta Hace mi amor, solo se acuerda que no me encanta Mi corazón no va a buscar como nos queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!